El personal de servicio en comienda logró encautar al interior de material de trabajo la cantidad de 38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas como marihuana y cocaína. Esta magistrada estima que efectivamente hay solo peligro de fuga respecto a la importancia sino que además es un peligro para la seguridad de la sociedad. Decretando respecto al encartado la prisión preventiva. Ahora, bueno, igual voy a apelar a la corte y todo, pero mañana te explico bien. Ya, ¿y qué va acá, en Colina? Sí, sí, en Colina. Además, se dará inicio al proceso investigativo interno. Se enfrenta a penas que pueden entre los 5 y 15 años dependiendo del tipo de droga que haya estado ingresando al penal. Nuevamente, Francisco Huayquipán se ve involucrado en un hecho que acapara la atención de los medios. Esta vez, el exfutbolista fue sorprendido intentando ingresar marihuana, cocaína, pasta base y 38 teléfonos celulares al centro penitenciario de Colina 1. Pero, ¿cómo habría planeado este ilícito? ¿Alguien desde el interior de la cárcel sabía de esta entrega? Las preguntas surgen porque coincidentemente en este recinto cumple condena Francisco Huayquipán Bustos, uno de los hijos del exjugador. Personal de servicio en comienda logró encautar al interior de material de trabajo la cantidad de 38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas como marihuana y cocaína. Todo ocurrió el sábado pasado el mediodía, cuando Huayquipán habría intentado ocultar la mercancía al interior de unos sacos de materiales de construcción, como bolsas de cemento y baldosas, que eran transportadas al interior de este camión hasta el recinto penitenciario. El rápido accionar del personal de Gendarmería permitió incautar una serie de elementos prohibidos, ocultos en sacos de cemento y dirigidos al interno iniciales FHB, habitante del módulo 3B, donde se realizarían mejoras producto del siniestro ocurrido la semana pasada. Según informaron desde Gendarmería, estos elementos estaban destinados para arreglar parte de los daños que habría sufrido uno de los módulos por un siniestro anterior. Los sacos de cemento fueron llevados hasta el recinto penitenciario por un ciudadano de iniciales FHC, quien se encuentra retenido a la espera de carabineros. Pero tras ingresar al centro penitenciario, se realizó una inspección con la utilización de rayos X, fue ahí que los funcionarios de Gendarmería pudieron descubrir el traslado de estos 38 aparatos telefónicos y los sacos con drogas. Toda la operación quedó registrada en estas cámaras de seguridad. Quiero destacar el profesionalismo y la labor del personal penitenciario que se destaca por la incautación de estos elementos proveídos. Tras el hallazgo, el exfutbolista de 42 años quedó detenido. Los antecedentes con respecto a esta incautación y el ciudadano involucrado en los hechos fue puesto a disposición del Ministerio Público. Además, se dará inicio al proceso investigativo interno. La droga incautada o encontrada, señoría, no es una tonelada, ni medio kilo, ni 700 gramos, son 280 gramos. Y este domingo, a primera hora, Francisco Huayquipán fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Colina. Se cuenta con parte de Gendarmería en que se da cuenta de una encomienda con un cargamento en que se incautan teléfonos celulares y drogas. Se da cuenta al fiscal. Se realiza la prueba de campo. Queda positivo a cannabis sativa con 281,5 gramos, 8,94 gramos de clorhidrato de cocaína y 2,83 gramos de ketamina. La copia de una carta que entrega el jefe del CCP Colina 1 respecto de la solicitud realizada por Francisco Huayquipán Hijo solicitando ingreso de materiales de construcción. Imputado como autor del delito del tráfico de drogas y por infringir la ley 20.000 es que finalmente el tribunal decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días. Esta magistrada estima que efectivamente hay solo peligro de fuga respecto al encartado sino que además es un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto estima que la cautelar solicitada por el Ministerio Público es la adecuada decretando respecto al encartado la prisión preventiva. ¿Y si te escucho, hermano? ¿Ya? ¿Entendiste algo? Sí, como sí, pero... Ya, pero tranquilo, tranquilo. Después lo conversamos y ahora no hay nada que cuestionar. Bueno, vaya a ingresar la prisión preventiva. Mañana yo voy a estar ahí en Colina temprano, en la mañana. Ya. De ahí conversamos todos los pormenores. Ahora, bueno, igual voy a apelar a la corte y todo, pero mañana te explico bien. Ya. ¿Y qué, acá, en Colina? Sí, sí, en Colina. Por este delito, el exjugador de Colo-Colo podría arriesgar hasta 10 años de cárcel. Por el ingreso de estas drogas al penal, el señor Guayquipán se enfrenta a penas que pueden ir entre los 5 y 15 años dependiendo del tipo de droga que haya estado ingresando al penal y la cantidad que todavía es indeterminada. Sin duda, también le estará prohibido volver a ingresar a este penal en calidad de visita, de acuerdo a las sanciones administrativas que también Gendarmería puede imponer. Lo que no se explica es cómo pudo ingresar estas sustancias al interior de estos materiales de construcción y de qué manera Gendarmería regula qué objetos pueden entrar a los centros penitenciarios y cuáles no. En nuestro país, la determinación acerca de qué especies pueden o no ingresar a las cárceles es un asunto de competencia de Gendarmería de Chile. En general, todos los materiales de construcción, el cemento, la silicona, el yeso, la pasta muro, están prohibidos. Y eso significa que no pueden ser ingresados a la cárcel salvo que de manera excepcional y mediante un acto administrativo esto sea autorizado por el jefe del centro penitenciario. Y es que precisamente es en este recinto penitenciario donde está el hijo de Francisco Guayquipán cumpliendo condena por homicidio y que en un principio se estimó como posible encrucijada para hacer el ingreso de la droga. Fue en noviembre del año 2019 que los hijos del llamado popularmente Toki de la Legua, Francisco y Gerardo, junto a otros dos jóvenes, fueron condenados a 12 años de cárcel por su responsabilidad en el crimen del jugador del Santiago Morning, Leopoldo Osores, quien falleció tras recibir dos disparos de bala en una discoteca de Maipú en el año 2016. La muerte del joven futbolista Leopoldo Osores Pérez es solo el último episodio de una seguiría de hechos violentos. Le efectúa dos disparos a la víctima, la cual corre por los estacionamientos y posteriormente fallecía en el mismo lugar. Hubo prueba, en este caso fílmica, hubo videos que efectivamente determinaron y nos posicionaron, hubo testimonios respecto a aquellos y hubo informes periciales que coincidían con la dinámica que sostenía la fiscalía en orden a determinar que quien había disparado había sido Francisco Guayquipán. Fueron varios años de una investigación que no estuvo exenta de polémicas. En un principio, uno de los implicados, Brian Melian, habría confesado ser el autor del disparo que le quitó la vida al joven. Sin embargo, tras varias declaraciones cruzadas, incongruencias en sus relatos y un sinnúmero de dudas, el caso finalmente tuvo un gran vuelco. El único imputado entregaba una nueva declaración confesando que el hijo del ex futbolista, Francisco Guayquipán, sería el responsable del crimen. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto, nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando en el colo y lo iban a echar, además que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa y yo les decía que no, pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa, me decía que su hijo no podía estar preso, me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico, me fueron a entregar a la policía de investigaciones. En aquel entonces, Francisco Guayquipán padre de inmediato desmintió estas palabras y aseguraba que sus hijos y su familia no tenían nada que ver. Pero para la familia de Leopoldo, la investigación tenía solo a un culpable. Para mí, yo creo que todo esto estaba como planificado para él. ¿Planificado por quiénes? Por Francisco. Pero tras largos tres años de investigación, se pudo llegar a la verdad. Doce años y un día para Francisco Guayquipán, cinco años y un día para Brian Melian, cinco años y un día para Gerardo Guayquipán y finalmente tres años y un día para Fabio Lorca, el único que podrá cumplir su pena en libertad vigilada. En aquel entonces, ni Francisco Guayquipán ni su pareja Mitzi quisieron referirse a la condena de sus hijos. Simplemente queremos saber cómo están ustedes también como familia. Francisco, ¿cómo lo han recibido? ¿Por tres años? ¿Ustedes han hablado pura mierda? ¿No más estos tres años? En este nuevo episodio tratamos de comunicarnos también con la pareja de Francisco Guayquipán o con algún miembro de su familia sobre la prisión preventiva que hoy enfrenta el exjugador de fútbol por intentar ingresar droga a Colina 1. Sin embargo, no quisieron dar declaraciones. Una nueva polémica en la que esta familia se ve involucrada en actos reñidos con la ley y que durante los próximos 90 días se podrá esclarecer cómo ocurrieron los hechos que dejaron a quien fue un reconocido deportista en prisión preventiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!